Hola, buenas noches a todos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Electromagnetismo, selectividad física de Andalucía, suplente de junio de 2018, opción B, ejercicio 2. Apartado A. Considero dos cargas eléctricas más Q y menos Q situadas en dos puntos A y B. Razone cuál sería el potencial electrostático en el punto medio del segmento que une los puntos A y B. ¿Puede deducirse de dicho valor que el campo eléctrico es nulo en dicho punto? Justifique su respuesta. Apartado B. Dos cargas positivas, Q1 y Q2, se encuentran situadas en los puntos A y B y B, respectivamente. Sabiendo que el campo eléctrico es nulo en el punto 1,0 y que el potencial electrostático en el punto intermedio entre ambas vale 9 por 10 elevado a 4 voltios, determina los valores de dichas cargas. Un apartado A. Totalmente teoría. Sabéis que vale 1,25 puntos. El apartado B es un problema. También vale 1,25 puntos. Y no tienen por qué estar relacionado el apartado A con el B. Bueno, vamos a decir el valor del potencial eléctrico en el punto medio. Se suman directamente, puesto que en escalar el potencial creado por las dos cargas será el potencial creado por una carga más el potencial creado por la otra carga. Sacamos factores como un K. Q1 es R1, Q2 es R2. Q1 es Q o más Q y Q2 es menos Q. Aquí el signo menos que aparece. Esta distancia será 0,5D, llamando D a la distancia que separa las dos cargas. Y aquí también 0,5D. Es evidente que este valor se va con este y por lo tanto el potencial eléctrico es 0 en el punto intermedio. Pero de ahí no podemos deducir que el campo eléctrico va a ser 0 también. Es más, seguro que no es 0. Si esta carga es positiva, el campo eléctrico que crea es hacia la derecha. Si esta carga es negativa, el campo eléctrico, mejor dicho, campo eléctrico que crean las dos cargas son las dos hacia la derecha. Por lo tanto, cuando lo sumemos vectorialmente no se van a anular. Bueno, aquí viene explicado un poco más. Y vamos a ver el apartado B. ¿Qué nos dice? Que el campo eléctrico es 0 en el punto 1,0. Y que el potencial eléctrico vale 9 por 10 elevado a 4 en el punto intermedio, en el punto medio de estas dos cargas. Será, por lo tanto, en el punto 1,5, 0. Vamos a basarnos en estas dos cuestiones. Campo eléctrico, S1 será igual a S2. Ya que en este punto se anulan los dos campos eléctricos. S1 irá hacia la derecha, S2 irá hacia la izquierda y se anula. Los módulos tienen que ser iguales. Recordad que el campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico es K por Q dividido distancia al cuadrado y, por lo tanto, esto de aquí tendrá que ser igual a esto de aquí. K y K se van. ¿Qué me queda? Que Q sub 1 dividido la distancia al cuadrado, que es 1 al cuadrado, es decir, 1, será igual a Q sub 2 dividido 2 al cuadrado. Esta distancia es 2 al cuadrado, 4. De aquí deducimos que Q sub 2 es igual a 4 por Q sub 1. Bien, esto lo anotamos y lo guardamos. Ahora vamos al potencial eléctrico. Nos dice que en el punto intermedio vale 9 por 10 elevado a 4. V, que sería igual a V sub 1 más V sub 2, vale 9 por 10 elevado a 4. Y será igual a la constante K, que es factor común de la primera carga, Q sub 1, dividido la distancia, 1 y medio, más la carga, Q sub 2, dividido 1,5, la distancia. La verdad es que estamos en este punto, 1 y medio y 1 y medio. Bueno, pues en vez de poner Q sub 2, yo puedo poner 4Q sub 1. 4Q sub 1 y Q sub 1, que son 5Q sub 1. Denomedor común, que es 1 y medio. Esto para allá, despejamos Q sub 1 y nos da 3 por 10 elevado a menos 6 C. Q sub 2 será 4 veces más. 4 por 3 sería 12 por 10 elevado a menos 6, o lo que lo mismo, 1,2 por 10 elevado a menos 5 C. Bueno, yo creo que es facilillo este problema. El problema es muy fácil. La teoría, bueno, puede enrollarse como muchas veces requieren estas preguntas de teoría. No demasiado, son más bien de razonar más que de rollo. Pero bueno, ahí lo tenéis. Recordad que en este canal hay diferentes listas de reproducción en las que vemos problemas de física, de selectividad, problemas de química, prácticas, problemas interesantes, etc. Hasta luego, Lucas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!